Vamos, dúo y después vemos qué onda con el... Dale, mandala vos, pongo yo en solitario, ¿eso o no? No tengo idea, amigo, yo no jugué hace 33 años Y no fuimos en una y me llaman jabula Oh, amigo, estos mapas son gigantes Ah, esto se cae ¡Ah, ya empezó la concha de tu madre! ¡Vale! No, soy un troll, amigo ¿Qué haces? Tiene todos los atajos, ese gato ¿Hay atajos acá también? Sí, parece que sí ¡Uy, no! ¡Uy, ese se cierra las paredes, amigo, no me lo conté! Está de jodido igual este mapa ¡Uy, amigo, está re difícil! ¿Qué hago acá? Estoy con este hill No, amigo, no tiene sentido este mapa Ay, amigo, yo ya lo paso Pasé Yo estoy muy lejos, amigo Nada, va, el tranga, el tranga ¡Uy, amigo, me arrosó la mitocondria celular! ¡No! Guarda, sí, sí, es ahora, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Amigo, pensé que esa plataforma te hacía saltar! Sí, te va a saltar, pero le agarraste ¡Uy, queda uno para clasificar! Si soy yo, ¿eh? Ah, no, 14 Creo que ya perdí No, 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 pasamos, pasamos, pasamos Zafamos No soy el último, no hay nadie otra vez Tranga, tranga, yo pasé muy primero ¡Vamos! ¡Uy, amigo, qué mierda hay que hacer acá! No sé, pero están todos matándose por ese lugar Así que yo también me mato ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, no, amigo! ¡Me perdí, Lid! ¡La rompí! ¡La rompí, la rompí! ¡Agarraste, forro! ¡No, Lid! ¡No, Lid! ¡Yo estoy bien, yo estoy bien! ¡No sé cómo agarrarme! ¡No sé cómo agarrarme! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿alguien perdiste? Sí, perdí como un bot Somos malísimos, Lid, ¿eh? O sea, es un hallazgo igual que seamos malos Somos muy malos, amigo Bueno, amigo, sí o sí Tenemos que ganar este No podemos ser tan giles, boludo No, obvio Por la gente que nos está mirando, boludo Vale, amigo, dale No, pará Este es más difícil que este mismo ¡Ja, ja, ja! Sí, tiene como unos extras, ¿no? ¡Salí! ¡Ay, ay, ay! Un pelotudo acá, amigo Que me está rompiendo las pelotas No, me está agarrando El pelotudo acá Sí, a ver Ahí está, ahí Ahí está, ahí piendo Yo pasé, ¿eh? 45 puntos a casa Te sigo, mi rey Bien, sí, 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 sí 17 puntos ¿45 hiciste vos? Se dice 45 Una mala eso, amigo No, me la conté, amigo Esta verga hay mapa de nuevo Yo arranco de la derecha, amigo Vos de la izquierda What the fuck ¿Qué tiene? No sé, es como otro mapa Me está agarrando un cornudo, boludo Así la hago a tu señora Acá hay un cornudo, amigo, acá, ¿eh? Acá hay un cornudo de mierda De mil putas ¿Qué tiene ninja acá, también? Está re pegado ninja ¿Ninja del streamer? Sí Ay, Dios Me estoy poniendo nervioso Madre, dale ¡No! Reboté como un pelotudo, amigo Me quiero cortar la verga No, amigo Está el sniper de mierda este, boludo Sí, a este gordo puto De comer las papas fritas Nos odia, boludo Es un papas fritómetro ese Listo Olvídate, ahora le mando mensaje a la germu Igual estoy más sólido, amigo Que Sorete No, no, me caí, Litz ¿Para qué? ¿Para qué me bufó? Uh, la rompí Dale, pendejo virgen 25 puntos Dale, amigo El futuro de Voy La ciudad está En tu enano Voy Y no hablo del enano Uy, qué oso Siquila Siquila Calcula bien, calcula bien Sí Sí, dale, dale Amigo, estamos solo en la fecha Dale, va a robar Dámelo Sí Vamos ¿Cuánto hiciste? 14 puntos, lindo Ya pasamos Tiene que haber pasado Blomea este pelotudo No, mirá, Dios mío Yo abro todo lo atajo Nada, ese está re esperado Adentro no, adentro no Bien Vamos A ver cómo se llama el virgen de la cajita El pillula se cayó Tomás ¿Se cayó? Se cayó Chao, pillula Agarrame bien la pija ¿Cómo te cayó, pelotudo? No, este es re fácil, amigo No podemos perder este Dale, dale, dale Este está re piola Uh, está bueno Ah, pará Este es el del ventilador igual Sí Uh, este no está fácil O sea, no sé ¿Qué? ¿Hay algo nuevo ahora? No, ya perdí ¿Ya perdí? Uh, casi perdí, gato No, caen frutas, gato Ah, ahí va Algo más sabida No, me están cayendo toda la frutilla en la cola Uy, amigo No Ah, gato, me asusté ¿Qué tenés que estar atento a la... Se convirtió esto en un juego de... Tengo conmigo Un juego de la Switch Amigo, es mal Amigo, pará que tengo al cantante de los palmeras rompiendome las pelotas No, me caí No, ¿te caíste? No, no me estoy cagido No hay chance que... La concha de tu madre ¿Y si yo lo gano igual, po? ¿Será que podemos pasar? Sí, sí, sí Si vos lo ganás, podemos pasar Amigo, había uno arriba del coso, ¿lo viste? Ay, no lo vi Ah, ah Todo el cheater No, qué rápido, gato Ay, me morí Qué jo... Ay, la concha de tu madre ¿Será que podemos llegar a pasar? No, no Pasan, dicen acá Estamos adentro, estamos adentro, estamos adentro, supuestamente Ojo, que pasamos lead, creo Bien Uh, dale, dale, dale Dale nomás Uh, esta es una concha Lo tenés que ir todo por la izquierda Sí, por la izquierda Por el medio Uh, mirá la banana que me voy a meter en el orto Ay, amigo, está muy cerca ahora el... ¿Qué onda? Ahí está Amigo, estoy enbananado Ay, me enbananaron Ay, el bananero No, me caí, me morí Ay, team La sandía Uh, amigo, mirá Está re difícil esto Amigo, me acaba de dar un bananazo en la frente No, como Ah, no, me comí la sandía en la trompa Amigo, este me da mucho estrés Este nivel No, amigo, está muy difícil No lo puedo creer Uh, amigo No paro de cobrar Uh, amigo, no sé cómo me salvé Ahí está Dale, Gonzalo, por favor No, nos quedamos afuera, listo No, no, no Yo pasé, pero... Ay, 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 me salvé No, ay, me salvé Quila Me salvé No Sí, 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 sí Sí, 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 quila Salvanos Ojo, ojo, estamos adentro Estamos adentro, pará Estamos adentro, estamos adentro, sí La tenemos adentro Ojo Dale, flaco Denunciar al jugador Denunciar al jugador por virgen Listo, denunciado en vivo ¿Qué hay una con este, amigo? Es una lástima Che, pasamos, eh Ojo Eh, pasamos Es tu última ronda Amigo, ¿qué es la final? Sí Ojo Amigo, nos vamos como a los mejores Uy, mirá todos los... No, papá, flaco Hay un montón de niveles No, boludo Tenés que tratar de aguantar lo más posible en uno, creo Sí Voy a la derecha, lit, eh Uy, lo empujé a uno No, me caí Sigue funcionando la strata de saltar en uno en uno Ay, amigo, ya me caí No, lit, somos nosotros Bueno, no importa, no importa ¿Estás atrás mío? No, no, vos te caíste y yo todavía no Yo le estoy rompiendo... No, amigo A mis rivales Yo estoy haciendo todo mal, eh Pero no importa Estoy todo nervioso, ahí está Pasa que tengo la sombra de los de arriba Ah, me quiere tirar Y me va a tirar Ah, y me tiró Hijo de puta Bueno, lo voy a tirar yo ahí No, salí, salí, salí Oh, qué chupapija, brudo Tenía que ser mala leche Lo tiro a este, lo tiro a este Estoy haciendo teta todo, lit Oh, no, no Estoy jugando muy mal, amigo ¡No, lit! Estoy jugando como el orto Amigo, soy un pelotudo Todo puede pasar acá, amigo No sé si funciona más saltar de uno en uno O ir corriendo No, me tiró Creo que depende del nivel, no sé Yo estoy saliendo de uno en uno como un pelotudo Y cae un pelotudo al costado y me empieza a saltar Pues no, igual en este caso, pero Estoy acá con vos, amigo ¿Cómo estás, compa, todo bien? ¿Qué onda? Abajo está el... Yo voy corriendo, amigo Le rompo el piso a todos los kills Y sí, ya fue No, no, no Oh, le rompí el piso a uno No, no, me mató un pelotudo ¿Moriste? No, no, me mató ¡Ay! ¡La puta que me parió! ¡Porro! ¡Ay, me mató, me mató! ¿Moriste, lit? No No, no moriste ¡Ay, me morí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de mil puta es, hijo de mil puta! ¿Es tu cuadrón sin juego? ¿Vos no moriste? Sí, ya morí ¡Porros! ¡Ay, van metidos iguales! ¡Muy bueno! Sí, sí, dale ¡Beatriz y Bruno! Soy el Fall Guy Soy el Challenger en Fall Guy Chupame la pija, boludo Beatriz, te llamás Estás jugando al Fall Guy Tenés 47 años, te llamás, Beatriz Y no jugás al solitario, Beatriz La concha de tu madre, boludo ¡A de mil puta! ¡Andá a tejer, vieja de mierda! ¡Vieja puta, boludo! ¡Vieja de mil puta! ¡Vieja de mil puta!